Estamos de regreso, todavía tenemos información, pero antes una entrevista, una cuestión de servicios informativos que pueden ser de su interés. Enrique Aguilar de Marena Corporativa se encuentra con nosotros, nos viene a hacer un anuncio importante sobre una actividad que van a tener esta misma semana, ¿no Enrique? Es correcto, Arnoldo. Plácticamente, ¿qué es Marena Corporativa? Gracias. Marena Corporativa, somos un corporativo de servicios fiscales segmentados en diferentes áreas. Tenemos la consultoría de negocios, que viene siendo la parte de finanzas, la parte de auditoría, de fiscal, la parte de capacitación y un segmento que está cobrando mucho auge hoy en la actualidad, que viene siendo lo que es facturación electrónica, timbrado de nóminas y por supuesto la contraria electrónica. Ya muchos nos hablan en chino, pero que hay que hacerlo para estar bien con el físico. Es correcto. Oye, ¿y dan servicio a empresas privadas o también a entidades públicas? Estamos en ambos servicios, es decir, nos dedicamos más a la cuestión de iniciativa privada, aunque este 2015 nos propusimos implementar un programa de capacitación apoyado con diferentes cámaras, básicamente aquí en la localidad. El día de mañana tendremos el evento apoyado por Concamín y llevaremos talleres a partir del mes de marzo apoyando la elección de economía del municipio. Lo vamos a hacer esto enfocado a los pequeños contribuyentes que ahora se llaman el régimen de incorporación fiscal. Con Concamín en concreto esta semana, el tema es facturación. El tema es contabilidad electrónica. Contabilidad electrónica. El día de mañana afortunadamente lanzamos la convocatoria, tuvimos que cerrar el grupo, tenemos 230 personas confirmadas para mañana. Ya si alguien se anima, ya no tiene contabilidad. Ya si alguien se anima tendría que estar en lista de espera, pero no hay problema, estos eventos los vamos a seguir repitiendo con diferentes cámaras. Con Camín mañana ¿dónde se reúne? Con Camín va a ser mañana en el salón prospecta, lo que está en la cámara de calzado, ahí es donde va a ser el evento. Va a ser el evento a las 9, de 9 a 9 y media va a ser el registro y de 9 y media a 1 va a ser básicamente la práctica. Por ejemplo, ¿tendrían que ir básicamente los contadores de las empresas o también le importa a los directivos? Hay que estar enterados todos empapados del tema. Es una pregunta importante. Básicamente a quien va dirigido va a dueños de empresa, a contadores, asesores, consultores. Hoy la contadora electrónica ya nos alcanzó el futuro en materia fiscal. Realmente lo que tenemos que hacer es concientizar desde el empresario de todo el proceso contable que se tiene que hacer. Es modificar los registros contables. Entonces es mucho más fácil cuando en el papel de asesor tú llegas y le propones algo al empresario, te puede entender. Vamos a separarlo en dos partes. La primera parte va a ser el marco teórico y la segunda básicamente va a ser el taller. Temas muy prácticos. Temas muy prácticos donde más que nada se van a resolver dudas. O sea, ¿tienes en línea ya tu contabilidad? Ya, ya la contabilidad debe ser en línea. La contabilidad electrónica en una definición muy sencilla es llevar el control y registro contable de manera electrónica. Ahora, en el 2015, hay 203.807 contribuyentes que tienen la obligación de subir la contabilidad cada mes. Hacienda. Hacienda, en la página del SAT. Hacienda no tiene acceso a contabilidad, tú se la subes cuando concluyes todos tus cálculos. Es correcto. El vencimiento es el 3 de marzo, tenemos que estar subiendo la contabilidad. Para esto tenemos que haber rebasado en el 2013 ingresos arriba de 4 millones de pesos. Te iba a decir, afecta a empresas ya de cierta magnitud, digo, medianas quizás. La contabilidad electrónica no es un tema nuevo, ya viene desde el 2014, nada más que se estuvo prorrogando. Entonces, ahorita ya está gradualmente para el 2015 y para el 2016. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esas capaciciones fiscales en materia de contabilidad electrónica? De alguna manera, no esperarnos hasta el final, sino que el empresario, el asesor, consultor, de alguna manera vaya tomando previsión en este tema. Muy bien. Enrique, algo, bueno, infórmame también o compártenos la información sobre este tema que vas a desarrollar con el municipio posteriormente. Ahí sí habrá todavía cupo para quien se interese. Sí, claro que sí, estaremos publicando en nuestra página y en las redes sociales. Recuérdanos tu página para que la... Es www.marenacorporativo.com o también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, aparecemos como Marena Corporativo. Marena Corporativo. Ahí estaremos publicando las fechas de los próximos eventos. Y sí dirigido a gente con negocios más pequeños. De alguna manera, el público que es mañana está enfocado a, digamos, mediana, grande empresa. Básicamente, haremos talleres para pequeña empresa, para los micros. Y nada más comentar algo importante, Arnoldo. El plus que le estamos dando a la conferencia del día de mañana es que tenemos como expositores al contador Benito Barragán, quien es gerente general de la marca Compaq, y al director comercial René Ochoa. Esto porque es importante, porque ellos tienen un lugar en la mesa en el SAT donde se toman las decisiones. Entonces, hoy en día tenemos miles de dudas, todos los contadores. Son gente metidísimos en el tema. De alguna manera son los diseñadores de la contabilidad. Los diseñadores. Entonces, prácticamente vamos a tener el gusto de recibirlos. Vienen a acompañarnos a este evento. Entonces, aprovechamos para que les hagan todo el personalismo. Ya no emociones más a la gente porque ya no hay cupo. Ya no hay cupo. Pero los que ya reservaron lo cual pueda también el interés que hay en el tema, pues van a tener una información de primera línea. Es correcto. Muy bien. De primera mano, mejor dicho. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Armando, por este espacio. Por la invitación estaremos pendientes. Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Tenemos información de temas nacionales y locales todavía, internacionales, por supuesto. Regreso.